Música 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 Filth Lo logramos Dije que lo logramos Muévete Que asco Música Colomarse Quedate un puquito Música Queeker Música Música ¡Uy! Madre mía. Y hablándole a los cubos. Como si esto fuese el portal. Dime que esto ya... No, no es el final del nivel. Es un orbe de estos. Más bichos y más de todo. Ay, cuando los escuelitos solo llevaban una espadita. Ni armadura, ni escudos, ni narices. Se mataban facilísimamente. Los arqueros también. Cuando no había ni arqueros. Ni... ¡Coño, que tengo uno detrás! Luego otro arqueros todavía. Ay, aún hay más. Pero que he hecho yo para merecer esto. Soy seleccionado en el nivel de dificultad difícil. ¡Jopelines! Pero es que se han pasado con lo de difícil. Esto no es difícil. Esto es imposible. Es maniático, es. No, normalmente no hago tanto ruido para beber. Pero lo hago para divertiros. ¿Lo divierte? No. Vale, pues me la suena, peluda. Lo voy a seguir haciendo. ¿Lleguan infinitos aquí o qué? ¡Ajá! ¡Ajá! Ya veo por dónde van los tiros. ¡Pucha! Muere, pizarro. Uy Vale A ver, ahora que yo tengo todas las habilidades, debería ir pensando en gastármelo en todo. Hago un mince en diaria. Quiero hacerlo. No puedo, jo. Hala. ¿El tercero que era? Vale. Hala, ya no tengo apuntes de habilidad que gastar. Uy, la que guapo, ahora los carga rapidísimo. Vale, ¿y ahora qué hago? Vale, la plataforma aquí. ¡Ula, ula, ula! Pedazo de salto que había hecho, ¿eh? Pedazo de salto que he hecho. Vamos a repetir la táctica. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué coño entiendes tú por un triángulo? Joder, tío. Tengo enemigos aquí debajo, madre mía. Joder, ahí abajo tengo a mi club de fans. Mi club de fans número uno. Todos los impacientes por meterme mano. No, 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 es que no. ¡Ah, oh, oh, oh! Puntos murci era con de los huevos. ¡Míralo, todavía está vivo! Madre mía. No se ha olvidado de continuar ese último punto del control. ¡Morid! Madre mía, me ha costado. No, yo ya no quiero matar más. Baja, baja y cámbiame de nivel. Por favor, cámbiame de nivel. Cámbiame de nivel. ¿Por qué eres tan cruel, juego? Joder, ¿qué ha pasado ahí? Ha caído un esqueleto de arriba. Esta cueva tiene una pinta malísima. Ahora ya no tanto. Contra el control ahí abajo. Lo voy a coger por narices. Y más peleas, y más enemigos. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¿Cómo me ha dado? No vale. ¡Madre mía! ¿Cuántos esqueletos? ¿Esto cómo me pone? ¡Ah! ¿Eres nervio? Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero lo seguiré diciendo. No hay problema. ¡Ah! ¡Puta! 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 Madre mía! ¿No hay alguna manera de saltarse y todo esto? No hay todo el mundo quiere saltarse sus propios problemas. Pero no se puede Bueno, en teoría sí Pero te convirtes en un asqueroso Siempre hay que ser un poco asqueroso en esta vida Si no, estás jodido Pero... Dame un par de golpes Me da igualmente este mate Pero me acuerdo que había otro por ahí ¡Uf! ¡Vaya lío! 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 Dame la vida ¿Y ahora qué más? Esas puertas están cerradas Hay que abrirlas ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ah, tiene que abrir un interruptor En donde el arquero es Estoy casi seguro Mévete Ah, ¿por qué no se moverá esto? Tío, se mueve muy lento No sé de donde vengo ahí, por cierto Joder, tío Madre mía Ah, sí, es de donde vengo Estoy jodido Hay una palanca aquí Hay una palanca aquí ¡Vale! ¡No! ¡Más esqueletos! ¡No! Yo me largo El olor es más asqueroso a cada paso ¡Sí! ¡Nos lo hemos pasado! No hay dos puertas de la torre maligna Y entraron en la forja Donde los muertos vivientes preparaban sus armas y armaduras Cerniéndose sobre ellos La torre maligna se alzaba alta y amenazante Era el corazón del mal Fantástico, el corazón del mal y todo eso Pero yo por ahora lo voy a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Porque me he esforzado haciéndolo Si os ha gustado, por favor Acordaos de que podéis ayudarme mucho Dándoos al botón de like Dándole al botón de like Al botón de sub Y poned algún otro comentario Si os ha gustado, pues dadle al dislike Pero si no os importa decirme por qué Que así puede ir mejorando, ¿vale? Bueno, pues gracias por todo Y nos vemos ¡Gracias!